En un contexto nacional, en el que los casos de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, presentan un alza respecto al año pasado, es importante tomar en cuenta ciertas recomendaciones para la contención y prevención de la proliferación de insectos en Ciudad Juárez, algo que requiere no solo de la intervención de las autoridades, sino también de la participación ciudadana. En un informe de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se muestra que los estados con una mayor tendencia al incremento de casos son Baja California Sur, Coahuila, Colima, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. Pese a que Chihuahua no aparece en las tablas de riesgo, e incluso es el único estado sin muertes por tengue, Ciudad Juárez se encuentra bajo una constante observación para la prevención de riesgos, esto debido a su dinámica fronteriza, en la que recibe a personas del turismo ejecutivo, consular, médico, comercial, o bien, la permanente movilidad urbana. La doctora Verónica Carrion Falcón, epidemióloga de la Región Sanitaria Juárez, dijo que, a nivel nacional, se mantiene la vigilancia epidemiológica de cualquier enfermedad transmitida por vectores, como dengue, zika, chikungunya o paludismo. Explicó que en Ciudad Juárez no se han presentado casos de contagio local, a pesar de que se cuenta con la presencia del vector, es decir, de la especie de mosquito que transmite la enfermedad, pero esta no parece estar en la zona de forma natural, por lo que no circula ni se transmite. Indicó que en lo que va del año se han reportado unos 20 casos sospechosos, pero todos, menos uno que fue importado, fueron descartados. Pese a no ser una zona endémica, existe el riesgo de que las personas portadoras de la enfermedad lleguen a la región, por lo cual, el área de vectores y zoonosis, realiza monitoreos, búsquedas intencionadas de mosquitos, y el estudio de los mismos para analizar si son o no portadores de enfermedades transmisibles. La epidemióloga mencionó que, por ello, son muy importantes los hábitos de limpieza intencionada, y la observación, para evitar la acumulación de agua en cacharros, áreas de escombro o basura, lugares comunes en donde se desarrollan los mosquitos y otros vectores, como la garrapata, que es transmisora de requetsia, una enfermedad que ha cobrado la vida de 12 personas en Ciudad Juárez, casi la mitad de todas las víctimas de esta enfermedad en el estado de Chihuahua este año. El mosco del vengue es un mosco que le gusta mucho el agua limpia y vive muy cercano a las casas, no se desplaza muy lejos de las casas, entonces es la población la que tiene que trabajar, y al interior de las casas también evitar todos los recipientes que puedan contener agua y tener agua para que un mosco llegue y deposite sus huevos ahí. Hay que tratar de tirar toda esa agua, de voltear todos los recipientes para que no acumulen, la basura tenerla tapada también, para evitar que se pueda acumular un poquito de agua y un mosco pueda llegar a depositar sus huevos y podamos tener más moscos y puedan afectar a la población.